Nos acompaña el diputado Ernesto Mason, diputado de Arena, bienvenidos a República. Creo que este programa debería servir para rendir homenaje a quien fuera un gran líder de este país, a quien fuera un gran presidente de la República, una persona que puso en alto el nombre El Salvador, que hizo muchísimo por sacar adelante a El Salvador, alguien que tuvo los índices durante su gobierno de reducción de la pobreza más alto de toda América Latina, alguien que generó tanto progreso, tanto desarrollo, tanto bienestar para nuestro país, alguien que reordenó totalmente las finanzas públicas, que puso una red vial envidiable, logrando que el país fuera aquel de mayor conectividad de toda América Latina, alguien que le ha dado una estabilidad macroeconómica a nuestro país, aún mucho después de haber dejado la presidencia de la República, y como decía Ana Vilma, alguien que fue injustamente perseguido políticamente, él y su familia hostigados, acosados por gente que quería hacerle daño a él y al Partido Arena. Es verdaderamente lamentable que esto haya culminado con lo que muchos consideran el primer asesinato político que se ha dado aquí en El Salvador desde la firma de los acuerdos de paz, y creo que eso debería ser el objeto de este programa, rendir homenaje a quien fuera un gran líder de nuestro país, una gran persona y alguien que se entregó por El Salvador para sacar a este país adelante. Nunca se ha demostrado, y es lo que la querella ha querido demostrar en el juicio y nunca ha podido, relacionar los cheques que venían a nombre personal del expresidente Flores con las obras que Taiwán hizo por la vía de cancillería, que dicho sea de paso, el gobierno de China-Taiwán ha dado entera satisfacción del uso de los fondos y de la realización de las obras para la cual dio los fondos. Entonces creo que el hecho de que se haya vilipendiado el nombre del expresidente Flores de la manera que lo han hecho, el hecho de que hayan tratado de confundir y mezclar en un solo cuchubal las ayudas de Taiwán que venían para el terremoto, las ayudas de Taiwán que venían por la vía de cancillería mediante tratados internacionales con los cheques que venían a nombre del expresidente Flores para otros fines, es lo que ha llevado a toda esta confusión y una mentira repetida tantas veces por la izquierda, por los querellantes, por el FMLN, por esta gente que quería hacerle daño al expresidente Flores, pues la han convertido en verdad en la mente de mucha gente que no se ha tomado la tarea de investigar. Si fueran para el gobierno de El Salvador para un fin específico, tendrían que darse por la vía de cancillería, mediante un tratado internacional, mediante un convenio de supervisión y verificación del uso de los fondos. Cuando lo dan con la discrecionalidad total a nombre personal de una persona, es para que los ocuparan para los fines que en aquel momento se los dijeron al expresidente Flores. Como decía en la introducción de este programa, hay una China respetuosa de las libertades democráticas, respetuosa de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de las libertades económicas, y hay otra China comunista que, aunque se ha visto obligada a respetar las libertades económicas, porque el modelo del comunismo ha fracasado en todas partes donde lo han implementado, no tiene libertades democráticas, no tiene libertades de prensa, libertad de expresión, hay un partido único, etcétera. La China democrática, la República de China, Taiwán, apoya a diferentes instituciones democráticas en todas partes del mundo. Y esa era una política que tenía, era una política de Estado de aquel momento de China-Taiwán. Así apoyó a diferentes partidos políticos que apoyaban los principios de libertad y democracia en América Latina y en otras partes del mundo. Y que se venga a querer mezclar las diferentes ayudas, como por ejemplo China-Taiwán también financiaba el programa de radio del expresidente Mauricio Funes, donde se inició este proceso de persecución política en contra de Francisco Flores, donde se iniciaron otros procesos similares de persecución política, como el que hubo en contra de los imputados de Selenel, como el que hubo en contra de Ana Vilma, como el que hubo en contra de Roberto de Aguizón, en contra de mi persona, en una política de campaña del FMLN en aquel momento, el acosar y perseguir políticamente a los principales voceros del partido Arena en aquel momento de la campaña, y siendo el expresidente Flores, quien estaba dirigiendo la campaña del doctor Norman Quijano y del doctor Portillo Cuadra, pues era un blanco perfecto de atacar por parte de esta gente. Que hubo en todo este juicio, pues hubo una enorme cantidad de arbitrariedades también en la vía judicial, hubo un montón de hostigamientos, mentiras, acosos, manifestaciones afuera de la casa de la familia del expresidente Flores, aún en los seis días que pasó en un estado crítico de salud, en el hospital, en estado de coma, siguieron esos acosos por la vía de las redes sociales, por un acoso médico también, después de que Medicina Legal va a verificar la gravedad de la de la condición que está debiendo el expresidente Flores, vienen y piden que vayan, médicos del Rosales, mandan al médico de cabecera del profesor Sánchez Serén, a que dé un diagnóstico médico de la situación, en fin, vemos gente que participó en esto desde el principio, como el expresidente Funes, tristes personajes de la vida política nacional, que dicho sea de paso, pronto van a salir a relucir en casos, en casos de probidad que se están investigando alrededor de ellos, atacando y siguiendo, hostigando y vilipendiando a esa familia que tanto ha sufrido a lo largo de los últimos dos años. Ahora Ernesto, queriendo establecer un tren de acción, hace unos minutos dijiste entonces que que Taiwán también financió el programa del presidente Funes, el programa radial, también financiaba parte de su gobierno. Sí, financiaba parte de su gobierno y no sé si hubo también otros apoyos de otra naturaleza, eso no sé si en algún momento quedará establecido. El hecho es que quedó comprobado y demostrado en el juicio que se seguía contra el expresidente Flores que ni un tan solo centavo de los dineros de los cheques en mención fue a parar a la bolsa del expresidente Flores, ni un tan solo centavo y eso quedó total y absolutamente demostrado en el juicio. También ha quedado demostrado que no se puede relacionar ni uno de los cheques a alguna de las obras para las cuales Taiwán también dijo había mandado dinero. Y también hay documentos de China-Taiwán que establecen que tiene total satisfacción de la realización de las obras para la cual entregó dinero al gobierno del Salvador durante la gestión del presidente Flores. Y también se quieren relacionar a los terremotos que fueron en enero de 2001 cuando los cheques en mención son de finales del año 2003. Más de dos años y medio después de que se dieran los terremotos. La ayuda de Taiwán para los terremotos vino inmediatamente después de que sucedieran los terremotos en enero y febrero del año 2001. Entonces es un manejo malicioso de medias verdades y una enorme cantidad de mentiras por parte de quienes han perpetuado esto para tratar de dañar la imagen, el nombre del expresidente Flores, tratar de afectar a su familia y tratar de afectar al partido Arena también. Yo lamento que le haya sucedido y que hayan llevado hasta esta situación al expresidente Flores que hasta le costó la vida. Lamento que no haya podido demostrar su total inocencia y limpiar su nombre en vida. Pero ahora no corresponde a los que lo apreciamos, a los que nos consideramos amigos del expresidente Flores, el limpiar su nombre y el decir la verdad de lo que de lo que ha pasado para que no sea injustamente tratado como como lo han hecho contra él y como lo han hecho contra la familia tan sufrida del expresidente Flores, especialmente su esposa, que la misma gente que estuvo detrás de estas acusaciones falsas y de esta persecución política en contra de Francisco Flores fue la misma gente que en 1989 asesinó a su padre, al doctor Rodríguez Porto.